... ¿Nombre? Joaquín. Bueno, Joaquín y Lisandro, Capitanes de cada equipo estuvieron probando Horribles todos, pero ¿cómo se ven? Y va a estar difícil, pero creo que vamos a salir Vamos a salir de río ¿Vos cómo lo ves? Hay mucho viento Ah, la culpa es del viento Sí, está complicado Vamos a ver qué pasa Como en Arriba entre Ríos, piedra, papel o tijero entre capitanes Para ver quién gana Y ahí definimos quién arranca Ganaste vos ¿Querés que arranque tu equipo o querés que arranquen ellos? Arrancamos Arrancamos nosotros Van los cinco Y claro, de ocho y media a diez Arriba entre Ríos Escuchame El programa que vos mirás todos los días No, es ahora, estoy despierto, estoy obligado Bueno, va a arrancar el equipo rojo entonces Bueno, ahora sí Cuando el camarógrafo nos diga que está preparado Arrancamos Va Bueno, pero estuvo más cerca El que sigue Va No Silva, de fondo el otro equipo Va el tercero Va Bueno, pero pará Estuvo bastante cerca Yo te tengo toda la fe Yo te tengo toda la fe Facundo te tiene toda la fe Yo nada Bueno, estuvo cerca Este fue el que más probó Y el que más cerca estuvo Ahora sí Les toca Bueno, vamos Bueno, ¿cómo lo ves vos? Lo veo complicado Pasa que dejaron el final Dejaron lo mejor para el final Y lo comenzaron todo ¿A quién va a ir al final? Tenemos la gas de espada El gas de pica Lo dejamos para el final ¿Él sería el mejorcito del grupo? El mejorcito, olvídate El más Bueno, va Ay, muy largo ¿Puedo decir que va a entrar? Sí, estaba adentro ¿Cómo lo van a gritar? Muerto Muerto, le gritan Bueno Si perdés Yo diría que te lo mereces Por no mirar arriba Entre ríos Pero igual Estaría bueno que Pará Pero me gustaría Que la metas Así hay como un desempate Estaría bueno Yo la meto Dale Bien Fue más rápido De lo que pensaba ¿Dónde está el ganador? Acá Bueno Felicitaciones Has ganado ¿Pensaste que iba a ser Tan rápido Tan fácil? Pensé que iba a ser Un poquito más difícil No pensé Todo agarrabo más Son mis manos divertidas Siempre salen a jugar Suben por una escalera Y después se tiran Por el tobogán Bueno, felicitaciones Hay una parte Que hacemos nosotros Al final del juego Siempre Que es algo Desafiar planteles Que yo le doy La oportunidad al ganador De que entrevista A sus compañeros Entonces por un ratito Vas a oficiar de periodista Bueno, todo suyo Mientras tanto yo busco tu regalo Mírame bien Soy una princesa Guerrera Campera Oceánica Volcánica Eléctrica Y muy suavecita Que cuando quiero Soy una gatita Y ronroneo Nombre, apellido Por favor David Londero Posición Júquero Pilar ¿Cómo tuvo el fin Se me analizó? Tranquilo Estuvo duro El partido de Neuquén Pero Pero estuvo bueno Un periodista Nunca se deja intimidar Por su entrevistado Vos Incisivo Va Ahí Va ¿Es verdad lo del corte de pelo Para este juego? Si, si Desde que me avisaron Que venían Tuve que ir a peluquera A tocarme un poco Muy bien Le quedó Un 10 señor Juan Gabriel ¿Cómo va usted? ¿Cómo estaba palzado? Chati Chave Chati Chave Guido Cuminetti Señor que falta práctica ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien ¿Cuándo rinde usted? Manea Manea Temprano Temprano ¿Cómo estaba para rendir? Bien Rip Boy Mi nombre Joaquín Maestey Posición Medioscara no win Usted es sobrino De Facundo Galanti Sí ¿Qué se siente ser el sobrino De Facundo Galanti? Un crack Un crack Lo veo todas las mañanas Ah, muy bien Vos mirás río entre río Sí, miro Todas las mañanas ¿Cómo es el tema De que sea el, viste El tío Porque nosotros lo hemos adoptado La celebrity La familia Lo hemos adoptado también nosotros Como es Como el tío Gala Digamos ¿Cómo es? ¿Sale de jodas con vos o no? No, poco a poco Porque está con la familia No, no sé No le da Sábado a la noche Se cuesta dormir Y bueno Pero lo invito Pero no, no sale Bien, estás mintiendo Pero no importa Te perdonamos ¿Dónde está el periodista? Sí, listo, listo Termina Eh, no, no, no La quiere sacar La presión La joya Facuetevi ¿Cómo va? Muy bien ¿Cómo vas? ¿Cómo pasado? No, muy bien Concentrado Eh, Bartorelli Hola ¿Cómo estuvo el sábado El día de Janoken? ¿Él? Él habló mal de vos Cuando, porque vos dijiste Yo te quiero mucho ¿Por acá? Yo te quiero mucho Gracias, Pelá Gracias a vos Bueno ¿Alguien le quiere hacer Una pregunta a él? Es esta la oportunidad Bien Bien Boca a boca Hablando del boca en boca Estoy hablando Me gustaría saber Con la hermana De quién está en este momento Cuántas veces Te habrá escapado Como la ucha Por un girante Su lengua se desliza Dice, promete Y seduce Te engaña Con un dulce Mira como no luce Rojo de rabia Arope Huele a azufre Huele a gas Ey, man No mires No mires atrás El baile del diablo Para que tú lo entiendas Un paso para adelante Dos pasos para atrás Huele a azufre Huele a gas Ey, man No mires No mires atrás El baile del diablo Para que tú lo entiendas Un paso para adelante Dos pasos para atrás Me encantan Las carnes de tus nalgas Me gustan Y Milagros ¿Qué sintió que te levanten Estos dos chicos? Estas bombas sexuales La verdad que muy bien Creo que para la gente Que vio el juego de Tilcara Esa es una mano Para la gente Que vio el juego de Tilcara Esta vez lo hice mucho mejor Así que creo que estoy progresando Vos porque no me viste En la gente Que yo hice con Tilcara Pero estuve muy bien No, la verdad que estuve muy bien Bueno, muchas Bueno, dale ¿Qué días se están entrenando? El lunes, martes y jueves De ocho y media a diez y media Bueno, los jueves tengo peña Los lunes también Pero bueno, capaz que el martes juego Bastante peña tengo Bueno Bueno, muchas gracias No, de nada, Mili Chao, nos vemos Chao, nos vemos Bueno, seguimos acá Digo cosas de tu vida privada Si no, deja de grabar ya Nicolás, deja de grabar Porque digo con quién está saliendo Nicolás, dale A go еще No 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 ¡Gracias!